Hay una denuncia, hay una denuncia fuerte, y esta es una denuncia que la hemos conocido hoy día, hoy día porque los implicados estuvieron en una comisaría en San Miguel, y es que el padre de la hija de Karen Dejo, el piloto Carlos Abanto Soto, ha denunciado a la vedette Karen Dejo por violencia familiar. En contra de su menor hija. Y dice, el día 7 de julio, a horas 8 p.m., su menor hija ha sido víctima de violencia familiar en la modalidad de violencia física y psicológica por parte de la denunciada Karen Dejo, Iglesias, de 41 años, quien la tiró al suelo, la arrastró. Yo pido disculpas al público si alguien se siente su susceptibilidad herida u ofendida, pero estas son denuncias públicas que están en las comisarías y a ellos mismos hoy los hemos visto saliendo. Cuando pones una denuncia de este tipo es porque sabes que los periodistas inmediatamente vamos a tener conocimiento, y esto nos resulta bastante extraño, bastante extraño porque siempre a Karen Dejo le hemos visto muy pegada a su hija, pendiente de su hija, pero nadie sabe lo que pasa en cada casa y en cada hogar. Ahí dice, quien la tiró al suelo, la arrastró botándole el colchón, llevándose todas sus pertenencias, botándola de la casa, manifestándole que es una malnacida, y muchas veces la viene insultando con adjetivos como hubiera deseado que no hubieras nacido. Tú podrías ir a la calle como una tiradita e hija de un basurero. Asimismo, refiere el denunciante, que es el piloto padre de la hija de Karen Dejo, con quien tuvieron un romance hace varios años, que su hija en anteriores oportunidades ha sido agredida físicamente por la denunciada, quien la jala de los cabellos, le propina cachetadas. Siendo el día miércoles 6 de julio, nuevamente la menor fue amenazada por la denunciada con darle una cachetada y una patada en la boca. Ante lo sucedido, el denunciante llamó vía celular a la denunciada, o sea, Karen Dejo, no teniendo respuesta. Cabe mencionar que el denunciante, lo manifestado, cabe mencionar el denunciante que lo manifestado en la denuncia es lo que su hija y la persona quien está al cuidado de la menor, o sea, la nana o la chica que está en la casa, quien dice, quien está al cuidado de la menor, le manifestó mediante mensajes de texto y vía WhatsApp que adjuntará a su denuncia, motivo por el cual formula denuncia por violencia física y psicológica en agravio de su menor hija. Terrible. Nosotros, Karen no ha querido hablar, el padre tampoco, se retiraron de la comisaría tal como vinieron, aparentemente nunca habíamos tenido indicios de que ellos tuvieran una mala relación como padres, no lo sabemos, pero ahora Karen Dejo acudió acompañada de su menor hija y de su mamá, y ahí está este Carlos Abanto, piloto de profesión de 41 años, quien tuvo un romance con Karen Dejo hace varios años ya, se separaron, tuvieron una hija y aparentemente tenían una buena relación, porque creo que ella alguna vez dijo que Carlos no había sido un buen esposo, y bueno, por algo están separados, Karen Dejo, ella decía, Carlos fue un mal marido en todos los sentidos, ya, por algo están separados, dice Karen Dejo, me sentía sola con el padre de mi hija, esas son cosas que ella hizo públicas en algún momento, me sentía sola con el padre de mi hija y cosas así, entonces, no hay otro, puedes sacar esa foto por favor, saque esa foto por favor, ya, entonces, ella hizo pública que la relación con el padre de su hija era mala, pero se separaron, y aparentemente no habíamos tenido ninguna otra información, de que ellos se llevaran mal, o de que tuvieran una mala relación con respecto a la niña, entendíamos que todo estaba bien entre ellos, esa niña ya ha crecido, tiene 10 años, y ahora, el padre ha hecho esta, esta denuncia contra la madre, de cosas que si uno se pone a leer, acá, en esta denuncia suenan muy fuertes, habrá que esperar las investigaciones del caso, qué es lo que dicen, porque uno puede poner en un papel muchas cosas, ahora depende de las autoridades, que sean las que pasen a la niña por una evaluación psicológica, por una evaluación física, y además acá dice que hay un testigo, que sería la persona que está al cuidado de la menor, la que ha también, la que le ha contado estos episodios al padre de la niña, y cuyos textos dice, vía WhatsApp y mensajes, han sido puestos a disposición de las autoridades, es terrible, de ser así sería terrible, porque a un hijo no le puedes, no, no le puedes tratar de esta manera, tan violenta, sin embargo hoy nosotros al salir de la comisaría, la vimos a Karen saliendo con su hija, ella llevaba, no vamos a ponerle las imágenes, pero hoy la vimos saliendo de la comisaría, abrazada a su hija, entonces no entendemos qué más va a pasar, pero como esto es, ya está en una denuncia, seguramente el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio Público, van a intervenir definitivamente, porque tienen que, Karen Dejo tiene que, o sea, mejor dicho, el padre tiene que probar que es cierto, las acusaciones tan fuertes de violencia física y psicológica, que le hace para la hija, y ella tiene sin duda alguna que defenderse. Terrible lo que está pasando estos días en los hogares, en las parejas, y sobre todo en parejas con hijos, porque no interesa si tú estás separado de la madre de tu hijo, del padre de tu hijo, yo creo que siempre hay que conservar una cierta cordura, porque los hijos van creciendo, se van poniendo a veces difíciles de carácter, pero para eso hay psicólogos que pueden orientarte en cómo tratar y cómo llevar una mejor relación con tus pequeños. Pero esta acusación es bien, 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 bien fuerte.